Hola, el sábado 7 de octubre vamos a estar en Villa General del Grano, Córdoba, en el October Fest Argentina, para festejar con todos esta fiesta nacional e internacional de la cerveza que se hace en la provincia de Córdoba. Un abrazo enorme, nos vemos ahí, y bueno, es un hermoso espacio para celebrar, para festejar y para encontrarnos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Te quiero volver a dama desconsolada con panache involucrada. Adiós tormento adorado, roja y llano de libertad. Un bien con un mal se paga, el ibanico añete. Yo no te reprocho nada, marapá, roja y jose.